Estoy en directo ahora mismo en mi canal de Twitch. Todos los clips que vais a ver ahora mismo de este vídeo son extraídos de mi canal de Twitch. La comunidad que chingona te espera. Así que pásate, tienes el link en primera línea de descripción. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo que haceros un anuncio muy, pero que muy importante. Ayer sacaron el Drip Marketing de Baizu y de Kave. Y como regalo por la vuelta a Twitch voy a haceros un sorteo de Baizu. Un sorteo en el que podréis participar los suscriptores de mi canal de Twitch. Ya sea que te hayas suscrito con Twitch Prime o con una suscripción de nivel 1. En este sorteo todo tipo de suscripciones cuentan. El ganador o ganadora se dará el día de la salida del banner de Baizu. Así que a todos los suscriptores del canal, mucha pero que mucha suerte. Y no os olvidéis de chequear el canal de Discord de Infosorteos, porque ahí digo todas las reglas. Hablando de Papuchos Dendro, hoy tengo preparado un vídeo muy top. Hoy amigos me voy a enfrentar con Alhaizam, tan solo con él, con ningún miembro más en el equipo. Contra todos los bosses de Genshin Impact, contra los más populares. En este reto tan solo cuentan mis skills, yo, el tetón y los bosses. Os dejo con el vídeo, vais a gozarlo mucho. Como las tetas de Alhaizam. ¿Por qué hemos... debería de empezar, chat? A ver, os voy a dar tres opciones, ¿vale? Las tetas de Alhaizam, no, vale. Storm Terror, el primero. El segundo, la Raiden Shogun. Y el tercero, Childe. Chat, uno si Storm Terror. Dos, si la Raiden Shogun. Tres, si Childe. Por orden del chat, uno, dos o tres. He visto más uno, chat. No vamos a por Storm Terror. Vamos para allá. Yo creo que Storm Terror va a ser fácil, ¿eh? Si sabemos esquivar bien y tal. Hola, perraco. A ver, creo que los patrones de Storm Terror eran, si no me equivoco, esquivar de en el medio. Ahí está, en el medio esquivar. Y ahora se va a poner aquí enfrente. ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! Y ahora te va a empezar a pegar de hostias. Pero... Ahí está. Lo prácticamente casi one-shooteamos. Le sacamos y le casteamos la ulti. Y le empezamos a pegar. Muy fácil. Ya le hemos quitado más de la mitad de la vida. Re, re fácil, re fácil. Vale, ahora se van a caer las plataformas, creo. Y tengo que pillar las partículas estas a Nemo. Y me tengo que ir a las siguientes plataformas. ¡Hostia, chat! Lo que nunca he probado es... ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto! Vale. Ahí está. Tenemos los jades. Perfecto. Prácticamente lo tenemos. Ah, vale. O sea, que el suelo hace como daño como tal. Bueno, tíos. Primer voz. Turbo collado. Ok, chicos. Siguiente voz. Vale, os doy otras tres opciones, ¿vale? ¿Qué ching? ¿He dicho qué ching? Quería decir childe. Childe, la Raiden Shogun o la señora. Chicos, me iré con childe. Me voy a ir con childe, pero voy a hacer comida. Así que... Vamos para allá. Sin miedo a lo desconocido. Me cagué. Me cagué, me cagué, me cagué. ¿Me ha quitado media vida de una hostia o soy yo? Vamos a bufarnos ya, ¿eh? Estoy bien bufado ahora, ¿eh? Ahí está. Perfecto. ¿Quién es el que se ha hecho? Tengo que jugar muy bien, tío. Si no juego muy bien, voy a estar más humildo que... Mira, 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 mira. Es que me mata. Cuidado, cuidado, que aquí te pega una hostia que te manda a China. Vale, ballena. Ballena, ballena, ballena. Perfecto. Mientras la tira... Hijo de puta. Se ha tepeado, tío. Ven aquí, cabrón. Holy shit. No sé cómo me ha quitado tampoco. Hostia, ¿qué hace tres, tú? Es que no me sé los putos patróns, tío. Y aquí ya se queda más piedra. Hijo de puta, tío. Me curo, me curo, me curo, me curo, me curo. Me curo que... Fuck. Estoy jodido. Voy a intentar irme corriendo, pero es que me voy a matar. Me caguen todos mis putos muertos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alhazam, hijo de puta. ¡Alhazam! Tenía que hacer la digestión. Puedo hacer una cosa que me puede llegar a salvar la vida, ¿vale? Y es lo siguiente. Yo tengo este arma, que es la del pase de batalla. La espada negra, que te cura. Entonces se lo puedo poner. Tendría menos daño crítico, pero aseguraría más la victoria. A ver qué pasa. A ver, hace 13k, ¿eh? Y va a hacer menos daño, obviamente, pero es que... Ahora me curo, tío. ¡Eh! Tú no te rías, rata. Pero si le he dado directamente. Vale, si viene Diluc... Eh, perdón. Si viene Chile con el engaño. Más o menos serán unos 1.400, puede ser. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. No me lo puedo creer. Me ha one-shuteado, tío. ¿Realmente este reto es viable, chat? Yo creo que se puede, de verdad. Ballena. Ahí está. Cúrate, 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 cúrate. No me queda más geleo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aumenta la resistencia electro de todos los miembros del equipo. Oh, buzo, me lo pongo. Me lo he enchufado, eh. Se puede. Cuando me haga el ataque este electro de mierda, ahora lo veremos. ¿Vale? Vale, 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 vale. Se puede, eh. Se puede. Venga, eh. La última fase. Aquí se decide todo, tío. Cúrate, cúrate. Esquiva, esquiva. Leo tus derechos. No tienes. Yo tampoco. Me escondo. Peléate, peléate. Perfecto. No te ha pasado nada. Vamos esquivando. Casteamos ulti. Full fe. ¿Tenéis fe? Uno sí tenéis fe. Casteamos elemental. Vamos tirando, geleamos. Y no nos vamos pasando. Con un poco más de práctica. Y entendiendo los patrones y cambiando algunas cositas, tío, se ha podido de locos. Mua. Y ahora nos vamos directamente a por la Raiden Shogun. Vamos a fogearnos a la Raiden Shogun. Más de uno que ría, la verdad. No te va. ¡Epa! Gracias, tío, por los beats. Gracias. Eh, me matan, me matan. Un poquito a poco. Ahí está. Genial. Ahora vamos a esquivar todo lo que nos ponga. Perfecto. De hecho, vamos a aprovechar. Me cago en mí. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado ahí, eh, chicos. Intentaré esquivarlo de alguna manera, pero yo creo que ir a los bordes es lo mejor, tío. ¡Ule, ule, eh! Lo estoy dando. Ahí va yo. Va a invocar a las marionetas estas. No jodas que he tenido mala suerte. Vale. Vale, chat. Aquí a los bordes, ¿verdad? Nos vamos a los bordes. Ahí está. Me cago en los bordes. Vale. Ahora hay que esquivar los ataques. Es bastante importante. Vale. Eso es lo jodido, tío. Ahí está. Escudito. Perfecto. Vale. Hostia, puta, no he saltado, loco. Me he trabado sin querer. Cura, 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 hijo de puta. Guau, no sé si castear la ulti ahora o cuando... Cago en toda mi... No me ha dado tiempo, tíos. Por favor, Mordex, dejé todos mis puntos en ti. Mi fe está en ti. Fernando, esto lo hago por ti. Y ahora nos vamos para el borde, ¿vale? Y estar bien... Bien... Heleado. Qué maleza, ¿eh? Aunque mi alhaizama actualmente tiene muy poca recarga de energía, obviamente, porque está todo enfocado a la defensa y al... Me cagué. Me cagué encima. Me cagué encima. Ella es mi tierra. Me cagué. Por un momento he dicho... ¡Me voy a la mierda! Por un momento, chat, he dicho... ¡Ule, ule, ule, ule! Me voy a tomar por... Vale. A saltar. Vamos a saltar. Eh... Le casteamos la ulti. Ahí está, casteamos la ulti. Vale. Eh... Voy a... Voy a ser precavido, chicos. Voy a ser precavido, o sea... Literal. Ahí está, ahí está, ahí está. O sea, no quería que me one-suteara. Bueno. Mierda. Uf. Vale, por lo menos. Por lo menos me voy gelear. Me cago en mi puta madre. Tírame la mano, tírame la mano, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Me tira la mano. Ahí está, perfecto. Me tira la mano. A gelearse con unas putas ratas. Ahora, en cuanto se le quite, casteamos ulti. Dime, por favor, que me puedo putísimo curar comiendo. Vale, sí que puedo, sí que puedo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Le ponemos al combo. Le pillamos al combo. Esquivamos. Más combo. Dios, lo he hecho de puta madre, eh. Nos vamos al borde para esquivar todo. No podemos. Bueno, me acaba de casi guansutear. Me cago en toda mi... Vale, vale, bueno, más o menos. Más o menos. Ahí está, la mano. Perfecto. Corre, corre, perfecto. Va, de puta madre, de puta madre. Se va a morir ya, ¿verdad? Dime que... Me he cagado encima. ¡Full vida! Casteamos ulti. Ahora sin ningún tipo de miedo. Uno para uno. Hija de puta. Vale, nos va. ¡Joder, coño! O sea, creo que estoy muerto, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Hostia! ¡Let's go! ¡Let's fucking go! ¡Vamos, coño! ¡Woo! Vamos a matar a la puta señora. Venga, let's go. Dios en ti confío. Y a la señora creo que hay que castearle la ulti prácticamente casi siempre que puedas, ¿eh? De hecho, vamos a dejar bastante tocados los totems para romperlos rápidos cuando sea necesario. Cuidado, cuidado. Que aquí ya tenemos que usar reacciones elementales para romper el capullo gélido. Necesito maripositas, tío. Ahí está, perfecto. Necesitamos otra mariposa. Ahí está, perfecto. La primera parte ya está. Es muy, pero es muy fácil. Ahora viene lo difícil. Porque hay que saber esquivar bien. De momento vamos esquivando bien, la verdad. No es para nada complicado. Ahí está. Ahí está. Rompemos este totem. Le castreamos la ulti antes de que se tepee. Se ha tepeado. Ah, no, no, no. Le ha doblado la ulti. Cuidado que hace mucho calor en Argentina. Y ahora sí que sí. Rompemos el totem para no volvernos de calor. Y le vamos pegando. Vamos a dejar la vida baja del totem. Ahí está. Le castreamos la elemental. Bueno, creo que no lo hemos esquivado, pero bueno. Ahora es muy, pero que muy importante, chicos, que esquivemos, ¿vale? Porque este es su burst. Lo rompemos ya. Le pegamos un montón. Castreamos la elemental. Y ya nos la cargamos. Y... Ya está, chicos. Muy fácil. La señora está más fácil que mi ex. No, no sé ya. Cerdo de mierda. Ok. Vamos a follarnos al lobo. Vamos allá, ¿eh? A ver, el lobo es fácil hasta cierto punto, ¿eh? También os digo. Hay que gastar la ulti aquí. Ahora va a hacer un ataque. Ah, no. Aquí ya es lo difícil, ¿eh? Protipinsano. Ahí. Ahí está. Es intentar esquivar todos los ataques posibles. Tampoco es que sea... Ahí está. Esquivamos. Mientras nos peleamos todo el puto rato. Esquivamos otra vez. Tiramos elemental. Y... ¡Qué tetas tienes! ¿Qué está pasando, tío? Me estoy haciendo demasiado fuerte. Ya no siento motivación por las batallas. ¿Me he hecho demasiado fuerte? Bueno. La Raiden me cuesta dos intentos derrotarla. La señora la derroto en el segundo... En el primer intento. Childe en el segundo. Storm Terror en el primero. El lobo en el primero. A Zaha. ¿Qué me va a costar? Tres intentos. Ahora sin personaje. Ahora sin artefactos y con arma nivel 1. Ahora sin teclado y ratón. Y ahora jugando con los pies. Voy a ponerme un poquito más... Eh... Concentrado, chat. Les voy. Hay que aprenderse todos sus patrones, ¿vale? Rápidamente. Cuando vaya a pegar los pisotones, tienes que irte corriendo. Porque si no... Lo hagas para la ultima. Ahí está. Y ahora ya cuando sale a la tierra, le pegas de hostias. Y cuando vaya a hacer patadones, te vas corriendo como un cabrón. Te pegamos elemental. Le pegamos más. Vamos a por él corriendo. Y hay que evitar pisar los sellos para quemarnos, ¿vale? Ahí está. Cuidado, sello. Cuidado, sello. Realmente los patrones de a Zaha, chicos, son extremadamente matiles. Ahí me echo un poquito de daño. Estoy recediendo piro constantemente. Espero no morirme, eh. Vale, ya le hemos bajado más de la mitad de la vida. Hostia, cuidado. Cuidado con la energía electro. Casteamos la ultima mientras pega las patadas y nos vamos corriendo. Se pone con la energía electro y le casteamos la elemental. No veo nada. Así que no sé... No sé qué cojones va a hacer. Ah, vale, sí. Aquí básicamente vamos a tener que esquivar todos los sellos, ¿vale? Sí. Fuck. No, tiempo. Vamos a ver si podemos pelearnos un poquito más. Cuidado con el golazo. Lo esquivamos. Uy, no lo hemos estudiado del todo, tío. Nos vamos a morir. Me cago en muertos. Qué putada. Qué putada, qué putada. Hemos estado casi, eh. Hemos estado casi. A ver, lo intentaría otra vez, tíos, pero yo creo que esto es... Tipo, al primer intento creo que está de puta madre. Lo acabamos así y a tomar por culo. Si queréis que haga una revancha con Ketching y me folle a la zaja con Ketching, tenemos que llegar a la meta de suscripciones y obviamente tenéis que apoyar este vídeo. Bueno, chat, ¿queréis despediros de la peñita? Yo os dejo que os despidáis y que digáis absolutamente lo que queráis. Decirle lo que queráis a la gente de YouTube. Podéis decirles... Uniros a Twitch. Perracos. Recordad que estoy sorteando un Baizu para todos los suscriptores del canal de Twitch, ya sean Tier 1 o una suscripción con Twitch Prime o una suscripción regalada. Así que ya sabes, puedes participar desde ya hasta que salga el propio Baizu. Si queréis la revancha contra a Zaja y que pelee contra Scaramucci solamente con Alhaizam, reventad este vídeo a likes y a suscripciones y lo tendréis en un próximo vídeo. No os olvidéis de hacer las diarias y gastar la resina. ¡Mua! ¡Stop!